Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y el testimonio que os traigo hoy es muy importante porque es el primer testimonio de un chico acerca del abuso de una persona narcisista. Soy José. Hace años viví con mi esposa lo que ahora se tiende a llamar con el nombre de narcisista. Ella siempre quería tener el control de todo. Si en algo se le decía que no, eso significaba tener problemas. Al principio todo era maravilloso, pero a medida que fue avanzando la relación, comenzaron los celos, me vigilaba y demás. No podía llegar un mensaje o sonar mi celular porque no era posible que alguien me mandara un mensaje o llamara porque comenzaba a atar cabos y a crear realidades que, lógicamente, sólo existían en su cabeza. Si llegaba unos minutos tarde del trabajo, el miedo me invadía porque sabía que tendría problemas por eso. Cuando era yo mismo quien le avisaba de que llegaría atrasado por algún imprevisto de los muchos que suelen ocurrir en cualquier trabajo. Pero aún así no era suficiente y siempre me acusaba de estar viéndome con alguna compañera de trabajo. Incluso al final llegó a dudar también sobre personas de mi mismo sexo cuando jamás me sentía atraído por un hombre. Cada día cuando llegaba a casa me encontraba la incomodidad de alguien que me miraba como a un infiel o a un mentiroso. En algún momento de la relación le encontré mensajes muy cariñosos con un tipo al cual defendió a capa y espada para terminar diciendo que ella no estaba haciendo nada malo y que si no me parecía bien que hablase con él me fuese de su casa. En aquel momento no lo vi pero me estaba acusando de justamente aquello que estaba haciendo ella. Llegué a pedirle disculpas por haberle mirado el teléfono y ella parada en una postura de valentía y dándole poca importancia a lo que era mi sentir. Tengo que decir que también hubo violencia física la cual ella también justificó diciendo que era por el momento que se sobrepasaba que además ella no era así y así fue como llegaron los gritos, la desvalorización, el menospreciarme, los insultos, el decirme que yo no valía para nada, que tenía que buscar en otra persona todo aquello que me faltaba a mí, etc. Se las ingeniaba siempre para acabar siendo la buena de la historia y hacer creer a todo el mundo en que sus actuaciones estaban justificadas porque según su versión yo era un mentiroso y un infiel. Con el paso del tiempo llegó casi a anular mi forma de ser porque con tal de no perderla terminaba diciéndole lo que ella quería y no lo que en realidad era. Quedé enredado en sus abusos emocionales. Me considero una persona llena de valentía al poder afirmar delante de ustedes que vivir años y años al lado de una persona con estas características me llevó a adoptar algunos patrones de comportamiento en relaciones futuras. Soy yo el que ahora está en esa posición y he recibido todo el rigor de alguien que fue o es de manera encubierta a una persona narcisista. Llevo tiempo en terapia. Ha sido muy doloroso y he corregido muchas cuestiones que me afectaban, pero aún sigo cometiendo errores. Hago cosas de forma inconsciente que mi yo de siempre no reconoce como mías. Y de veras que me siento muy mal por hacer daño a personas que no lo merecen. Quería compartir mi historia con ustedes porque necesito ayuda y consejo. Su opinión es muy importante. Gracias a todos por escucharme. Quiero mandar un abrazo a José y agradecerle una vez más que haya querido compartir con nosotros su historia. Podéis dejarle vuestros consejos y vuestra opinión en la caja de comentarios. Gracias por permanecer una semana más aquí en vuestro canal todo narcisismo.